buenas que cuesta el peluchito este en 20 pesos oiga y si le doy 30 por el peluchito ok o me lo dejan 40 ok lo compro en 40 bueno creamos que 40 muchas gracias igual un peluchito que cuestan los franquitos a 15 pesos oiga y si le doy 20 por el frasquito pues le doy le doy 20 lo deja 20 pero 30 me lo deja 30 1 1 por 30 1 15 2 por 30 es el precio pero sería más oseable no así 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 sí gracias a cuánto a 10 pesos porque le si le doy 30 la dejan 30 ok alemán pues 30 por el bbappé está bromeando para usted gracias que cuesta la que es una fibra o que sí y que cuesta la fibra a 10 pesos oiga y si me lo deja en 30 si me dejan 30 me deja y me lo llevo bueno 50 pesos mejor pues 50 y quedamos ahí está mire 50 pesitos muchas gracias a ustedes gracias descansen este que cuesta por 15 15 oiga me la deja en 30 vale 15 si me deja me la llevo o ya en 40 y cerramos y listo se va a perder no 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 pues yo la quiero pero si me la dejan 40 pues sí cuesta 15 no me dice 40 y cerramos se va a llevar la otra no 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 una nada más una palatía ahí le va pues gracias igualmente que cuesta el jarroncito a 5 a 5 pesos oiga y si me lo deja a 50 pesos me deja me lo llevo ok pues es que justo andaba buscando un que es esto un jarroncito que es un jardín estaba buscando precisamente entonces me lo dejan 50 verdad perfecto pues muchas gracias que Dios los bendiga gracias hasta luego está bonito eh